¿Qué hace Wanda Nara mientras tanto? Wanda Nara se fue al Bailando de Italia. Impresionante. Aquí, acción, audio. Asco. Es una perniente balerina, me piace, yo meto la música siempre, a casa mía es siempre la música, me diverto, me siento una balerina más, la verdad es que no valo. Sí, era de escuela que andaba mi mamá a mederme al teatro cuando era piccola, y magari todos los bambinos perfectamente bailábamos todos. Vos que sabéis italiano, perfecto, se entiende, ¿no? Ella dice que ella limpia mucho con balerina. Sí, dijo eso. No, porque nunca fue bailarina, la bailaba Nara Zayda. Estoy indignada porque la maldición. Espera un minuto, un minuto. Audio. Ahí, mira. Te entreguen mi piel, me muro en tu ser, solo que se siente un saludo. ¿Lo digo yo? Más allá de todo. ¿Cómo? ¿Cuándo, chico? ¿Cómo labura Wanda? Factura. No para de laburar. Aquí bailando en Italia, este es el fin de semana, mientras Icardi juega la pelota en su equipo y corteja a la novia de un amigo, como de costumbre. A Debrin. A Debrin. Ella, Wanda, ya su ex absoluta, bailando en Italia por las estrellas con una balerina. Bailando es una forma, sí. Bueno, bueno. Tampoco a fin. Bueno. No me voy a reír. No, pero voy a hacer una coreo que allá... Una coreo simple. Claro, que su piel, que sabes, seguramente es el pibe. Volaco, ¿cómo es que has pasado por el bailando? ¿Cómo la ves bailando a Wanda? Yo soy el menos indicado. O sea, estuve en cinco bailando y todavía no sé hacer un pasito. Bueno, pero el primero. Pero llegaste a la final. Viste, quería hacer algo ahí, media coreo, y casi me que me tropiezo. Llegaste a la final. Sí, pero fue todo más de chamuyo, me parece, que de piernas. Bueno, ahí la veíamos a Wanda explicando un poco su participación. Karina decía, habla horrible italiano. Ay, sí, la pronunciación no es tan difícil el italiano. Con el tiempo que ella lleva, habla como un raro, raro. Habla como un copoliche raro. Sí, sí, pero bueno, algo de menos. ¿La china al polaco le contó algo de Wanda cuando grabaron el video? Llegaremos al reportaje y se lo preguntaremos. Qué intriga porque ahora apuntó el tema. Bueno, aquí vemos entonces a Wanda bailando con las estrellas. Ella también publicó varias stories a propósito. Mirá como ella misma y otra gente que lo sigue también fue retratando lo que pasaba en este certamen de baile donde participó con un tal Antonio Berardi Dancer, que es el partener de ella, Antonio Berardi, que es el hermano de Estefanía Berardi. Un beso, le mandó un beso. A todos los Berardi. A todos los Berardi. Pero no es la otra rama porque es Dancer. Es Dancer. La chica Berardi. Y acá Valentino.